Hubo quejas y hubo avisos de algunos vecinos, más la información propia que recabamos habitualmente de las distintas situaciones que pueden tener algo que ver con el control de tránsito, o en este caso con la seguridad. Es que, bueno, parece ser que cuando el clima se pone un poquito agradable, que da para salir, así como muchas familias optaron el fin de semana por pasar horas en el Parque Sarmiento, que es tan lindo que está quedando y eso permite la llegada y el arribo de muchísimos riocuartenses con sus familias. Además, también esto trae consigo la aparición de, bueno, algunos riocuartenses que prefieren llevar adelante, diría yo, como mínimo, entre comillas, una travesura y por ahí sabiéndonos que lo que están haciendo es poner en riesgo la vida de otras personas. Y tienen que saber que así como hicimos en la anterior temporada estival, que fue controlar permanentemente y caer con todo el peso de la ley sobre quienes llevan a cabo este tipo de acciones, porque no solo que tienen que ver con dificultar el tránsito, no solo que tienen que ver con poner en riesgo la vida de las personas, sino que además están cometiendo un delito, un delito que está tipificado en el propio Código Penal de la Nación, con lo cual nosotros vamos a apelar a todas las herramientas en nuestro poder para, reitero, caer con todo el peso de la ley. Esto quiere decir desde el secuestro de la moto hasta, si corresponde, la detención de quien llevan a cabo este tipo de acciones. ¿Tiene que ver con una cuestión meteorológica o con que los controles se relajaron? No, los controles no se relajaron. En realidad yo diría que sí, en algún punto tiene que ver con una cuestión meteorológica. Cuando hace frío no es habitual o por lo menos hacía mucho tiempo que no lo veíamos. Nosotros trabajamos y muy fuerte, de manera conjunta siempre con nuestra policía de la provincia de Córdoba a los fines de evitar la circulación en masa, digamos, de estas hordas de motocicletas. Y de la misma manera vamos a trabajar ahora, pero sí, entiendo, en todo caso estoy convencido que cuando el tiempo mejora, bueno, empeora esta situación, ¿no? Y aparecen, como digo, en grupos a veces muy grandes, en primer lugar con motocicletas que por ahí no están en condiciones de circular porque son tuneadas o modificadas y no tienen las condiciones para circular. En la mayoría de los casos sin el casco obligatorio y protector. Y como digo, conduciéndose de una manera, no solo peligrosa, sino cometiendo un delito que está tipificado en nuestro Código Penal. ¿Tiene conocimiento si fue un número importante de motos las que se habían secuestrado en la temporada anterior que se recuperaron? Se secuestraron muchas motos. La mayoría de estas motos no vuelven a la calle porque no están en condiciones, aún la voluntad del propietario de pagar la multa y de retirarla. Muchas de estas motos no pueden volver a la calle porque, reitero, al ser modificadas no tienen las condiciones que las normas en vigencia obligan a los fines de circular en este caso por nuestra ciudad.